Pero sobre todo como mixteca, me da mucho gusto comentarles de qué se trata esta actividad. Pues bien, nos tenemos que dirigir hacia el sur del estado de Puebla. Vamos a pasar por Atlixco, llegaremos a Izúcar de Matamoros. Y en ese momento, podemos cerrar nuestros ojos y aventurarnos a una odisea que va a estar llena de olores, de un calor que reconforta nuestra fuerza vital.